Hey que onda mis 47's como estan? espero que esten bien, yo estoy genial Estamos aca en Five Nights at Freddy's 2 Demo Porque soy... no, no, no quiero decir esa palabra Es que no pude comprarme el original porque había que pagar con plata del teléfono Yo no tengo plata en mi teléfono Perdón, 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 si, perdón porque actúa un poco raro, pero vamos a empezar Yo nunca he jugado a Five Nights at Freddy's 2, he jugado todos los Five Nights at Freddy's menos el 2 Esta, ahora voy a aprender a jugar Oh, estoy aca, ok, genial Oh, me está llamando un pack Buenas, lloro Voy a bajar la peluza A ver, dice que estoy en un nuevo trabajo, bienvenido a tu nuevo trabajo en Freddy Fazbear's 2 Lo mismo... O sea, me dijeron que en el demo no hay noche, solamente está la noche 1 y hasta que pases toda la noche. Y siempre va a ser la noche 1, no, nunca va a haber una 2, ni una 3, ni una 4, no. Va a haber, cada vez que vas jugando más, se va poniendo más difícil. Voy a dar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Les voy a cortar hasta que vengan los animatrónicos. Eh, chicos, ya son la 1M y se supone que se mueven a las 2M, o sea, a la 1 o a las 2M. Va a ser un sonido cuando vengan, así que voy a cortar el video y cuando empiecen a venir, ahí voy a ponerlo de nuevo. Ok, chicos, se demoró mil que llegaran las 2M y creo que ahora van a venir los animatrónicos. Ok, genial, ya. Animatrónicos, vengan. No salgan tanto que parece empezando. ¡Ajá! Ok. Uy, ya, ya, ya está empezando, está empezando. Está empezando a sumarse todo. ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Ok, Puppets está acá. Aquí están los 3 animatrónicos, aquí está Mangle, aquí está el niñito este de los globos. Acá no hay nada. Acá están los, los Ol, creo que se llaman Ol. No me acuerdo. En los candectos no hay nada. Yo, yo vi, o sea, un amigo me enseñó que era así como algo para jugar más fácil que solamente estar en esta cámara. Solamente aquí. Y ver acá. No ver a los animatrónicos. Que va a sonar igualmente si viene. ¿Funciona esto? No, no funciona. Ahí abajo tengo la batería, así que mejor me pongo acá. Entonces me puedo poner aquí arriba. No está mal aquí arriba. No se está moviendo. 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 Estoy escuchando algo. Bonnie se fue. Bonnie se fue. Bonnie se fue. Chicos, ya. Ya estoy escuchando cosas. Ya estoy escuchando cosas. Ah. ¿Dónde está? Aquí está. Hello, my friend. How are you? ¿Sí? Se fue, chica. Estoy nerviosa. I don't see you, chica. Bonnie. No sé dónde está. No sé dónde está. Oh, fuck. Wait. Está bueno. Se fue. Ok, ok. A ver. ¿Dónde está ahora? Ah, aquí está. Aquí está, Bonnie. Ahí está, chica. Está a punto de entrar al conducto de la ventilación. Chica. La caja, la caja, la caja. La caja, la caja. Carga la caja. Ok. Ahora. No. Aquí está. Acá. Freddy no se mueve. Por ahora. No se mueve. ¿Y qué? Freddy no sé dónde está. Seguramente está por los lados. No. Me está poniendo nervioso. No, tengo miedo. ¿Y Freddy dónde está? Freddy no está. Oh, la caja, la caja, la caja, la caja. Se está escuchando que vienen. Oh, tengo miedo. Oh, chica. No, 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 no. ¿Te voy? Sí. No, no, no. Boni, ¿y la caja? Ah, sí que hay. Oigan, aquí hay pura noche uno, pero las noches uno en el demo son difíciles. ¡Vergú, la caja! Verga, verga, verga. Me ha... ¡Oh! Ok chicos Me despido aquí Espero que les haya gustado el video Que hayan disfrutado Denle like La meta de likes para seguir con esta serie Que yo quiero hacer una serie Si ustedes no Ignoren esa cara Ignoren esa cara Pero si quieren que siga haciendo esta serie Que yo pienso hacer una serie de FNAF Pienso hacer Una serie de todos los FNAF Menos, menos, menos El 1 Menos el de las puertas Esa El de money, chica y foxy Ese no Pero más adelante Si me piden en los comentarios Si quieren que suba más el FNAF 2 Voy a subirlo No duden en escribirlo en los comentarios No duden en darle like Activar las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y bueno Nos vemos Adiós